Hola, ¿me escucháis? ¿Se me escucha? Voy a dejar mi historia. Pues hola a todas, a todos y a todos y bienvenidos al auditorio del Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Yo soy Diego Iglesias, soy uno de los directores del Festival MAD, que como sabéis durante todo el mes de mayo por toda la ciudad de Madrid traemos a artistas internacionales y nacionales para explorar cuáles son los límites del arte digital a través de un programa de exposiciones, de eventos y de instalaciones. Y es un placer para nosotros volver a estar aquí en Espacio Fundación Telefónica por segundo año, este año un poco más y esperamos que el año que viene todavía más, con estas jornadas, con estos encuentros en los que queremos profundizar un poco más en la parte de pensamiento detrás de estos proyectos. Casi todo el festival es muy visual, estamos muy centrados y muy enfocados en traer a los artistas y a su trabajo, pero también nos apetecía pararnos algún momento a pensar, a pensar juntos y a compartir esta mesa con una serie de personas que hemos tenido la suerte de poder traer, gracias a Acción Cultural Española, a muchos de ellos de fuera de España, y compartir con ellos su trabajo, sus líneas de pensamiento, sus inquietudes y también, por supuesto, con todo el público al final queremos una ronda de preguntas. Como ya sabéis, la sesión de hoy va a estar dividida en dos partes, una primera mesa redonda que arrancamos ahora, en la que vamos a intentar profundizar en qué es y qué no es arte digital, para la cual tenemos a Dorín Ríos, ahí en el centro, comisaria mexicana que estamos encantados de traer, que llevábamos años intentándolo, y por fin lo hemos conseguido. Tenemos también a Joana Jaskowska, que no es española, pero que casi ya es madrileña, que acaba de mudarse a la ciudad y que es un lujo tenerte aquí. Y tenemos también a Martín y a Vanessa, al fondo, de Datigol, que son unos comisarios españoles, pero que llevan muchísimo tiempo ejerciendo en Londres, y que, bueno, ahora cada uno de ellos irá profundizando un poco más en sus líneas de trabajo. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla, vamos a hacer unas pequeñas presentaciones introductorias para que conozcáis un poco en qué trabaja cada uno, y a partir de ahí empezaremos la conversación, por supuesto, abierta a todos, y en el momento que alguien tenga una pregunta o un comentario, simplemente que levante la mano y les llegará un micrófono. Y nada, empezamos con la primera. Como os decía, esta primera viene un poco a colación de la propia palabra, de arte digital, que es un término que cada vez escuchamos más, que con los NFTs, con el metaverso, con toda esta especie como de revolución que hemos vivido post-pandémica sobre la tecnología, pues de repente los artistas digitales han conseguido, por fin, tener un foco, un foco hacia el público general. Pero creemos que lo que significa arte digital realmente no está tan claro para mucha gente. Entonces, hemos traído a estos profesionales que han trabajado con arte digital, pero también con otras disciplinas, precisamente para que nos ayuden a profundizar un poco en todos estos temas y a ver juntos cuáles son esos límites, cuáles son los límites de esta disciplina, que en realidad es una disciplina que lleva muchísimo tiempo existiendo, pero que ahora es cuando está, por fin, teniendo la misma relevancia que el resto. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con Dorín Ríos, que como os decía, es una comisaria investigadora mexicana que tiene un proyecto espectacular que se llama Antimateria, que os animo a todos a investigar y que, bueno, la hemos conseguido traer aquí y que es un lujo tenerte. Muchísimas gracias, Dorín, por estar aquí. Ay, muchas gracias por la invitación y, bueno, por el increíble programa y todo lo que ha pasado en estos días, que, pues bueno, de alguna forma también ha sido, pues muy revelador después de varios años de no salir a ningún lado, en mi caso, pues también revisitar ciertos espacios a los que ya había venido y con los que habíamos tenido en este caso, ¿no? Esta conversación y un intercambio que no se había podido concretar, pues en una colaboración directa. Entonces, bueno, agradezco mucho estar por acá justo, pues para platicar de esto, que de alguna manera es, no sé, quizá los cimientos de toda mi práctica, tanto comisaria como investigadora, y más hacia los últimos años, sobre todo, digamos, como en el rubro docente y en el rubro de investigación académica, me ha sido, creo que la pregunta detonante de muchas conversaciones y que al final del día creo que lo interesante es que quizás la pregunta no es tanto qué es o qué no es, sino qué puede ser, qué más puede ser, ¿no? Y pues bueno, yo lo que hice fue traer una serie de diagramas, justo le comentaba a Diego hace unos minutos que me resistí un poco a poner imágenes porque creo que de alguna manera, pues el resto de las ponentes van a tener como justo esa parte como mucho más visual, que creo que será como muy contundente para ir avanzando, pero de inicio creo que me pareció interesante retomar algunos diagramas que me hacen sentido cuando intento compartir esto en otros espacios y que de alguna manera, pues la invitación es un poco a seguir creciéndolos, ¿no? Y creo que una de las primeras cosas con las que nos enfrentamos a la hora de pensar en arte digital es que parece que la entendemos como un término intercambiable con nuevos medios, artes mediales, arte electrónico, ¿no? Y en realidad ninguna de estas cosas son sinónimos. Esta problemática ya entrando como en una cosa muy quizás académica, pero que me ha ayudado también como a subdividir qué es lo que está sucediendo en este universo en particular, es que históricamente hablando, hablar de nuevos medios o artes mediales, que son exactamente la misma cosa, ahí sí, ha traído una serie de conversaciones que se salen de la semántica tradicional de cómo pensamos a las artes. Entonces, si pensamos en el auge de la terminología nuevos medios hacia los años sesentas, más o menos, cincuenta, sesentas, pues venimos de una tradición histórica de nombrar o de categorizar a las artes desde sus herramientas específicas, ¿no? Entonces venimos a hablar de pintura, de escultura, de performance, de grabado, ¿no? Y llega un momento en el que a la hora de centrar esto como nuevos medios, nuevos medios no entra en esa semántica, no tiene la misma lógica de entendimiento. Y sobre todo porque históricamente también la palabra medios en la teoría del arte siempre estuvo asociada a una técnica, no estaba asociada a otro tipo de lógicas. Y en esta terminología en particular, nuevos medios, el gran, gran, gran universo del que se desprenden las artes digitales, bueno, pues ahí la palabra medios no significa técnica. Es más bien una alusión a los medios de comunicación. Es decir, es una vía para comunicar un mensaje. Está mucho más asociada a los pensamientos de la palabra medio, como los postulaba, en este caso, Newton, a aquellos que postulaba Aristóteles, por ejemplo. Eso, evidentemente, empieza a generar una especie de brecha, una especie de hueco que obviamente, con el paso del tiempo, si seguimos horadando y horadando y horadando y produciendo y produciendo y produciendo, y nunca logramos generar ese puente, pues ahí es donde entramos con ese hoyo negro de, bueno, ¿qué es? Y entonces aventamos términos intercambiables para absolutamente todo. Esto también un poco para decir que hablar de arte digital, que un poco como vemos aquí se desprende, ¿no?, de los nuevos medios, que a su vez se desprende en el arte electrónico, y, bueno, del arte electrónico es de donde una de esas ramas, pues es el arte digital, tampoco es que esté asociada esta práctica ni a una sola estética, ni a un solo tipo de temas, ¿no? De nuevo, si pensamos en cómo se categorizaría esto en otras lógicas de las artes, es como si dijéramos, bueno, pintura, ¿no? Y la pintura puede ser lo que queramos que sea, igualmente que en el arte digital, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese universo, creo que para empezar, ¿no?, como esa conversación, creo que se desprende de ahí. ¿Y qué habita dentro del arte digital entonces? Bueno, habita en un montón de cosas, ¿no?, desde el modelado 3D, el código generativo, realidad virtual, realidad aumentada, bots, inteligencias artificiales, net art, literatura electrónica, memes, y un largo, 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 etc. Si pasamos a la que sigue. Ahora, ¿qué es lo que esto implica para una práctica, en mi caso, pues, curatorial, ¿no?, de estudios, de, pues sí, de entre la museografía, la investigación, y generar un espacio fértil, idealmente, para que estas conversaciones, desde las prácticas artísticas, tengan cabida. Quizás una de las primeras cosas que me resonaban a la hora de hablar de arte digital es que su materialidad es muy distinta a lo que teníamos previamente acotado, ¿no? Y entonces, si esta materialidad que es casi, digamos, como base increíblemente fluida, ¿cuáles son las características que deberíamos tomar en cuenta para generar un espacio tanto de investigación, conversación, exposición, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que al menos estas tres áreas de aquí son como las centrales a considerar a la hora de pensar en materialidades digitales. Y la primera parte, digamos, de todo esto es que absolutamente todo lo que vemos dentro de una práctica digital en su materia base es ceros y unos. Esos ceros y unos se pueden convertir en imagen, se pueden convertir en video, se pueden convertir en audio, se pueden convertir en texto, pero absolutamente todo es la misma masa moldeable. Eso, pues, ¿no?, tiene como un poco ahí, si lo pensamos como si fuese el agua, ¿no? Evidentemente el agua puede adoptar la forma de cualquier entidad que le contenga. Eso ya es un espacio de oportunidad, ¿no? Es un espacio que nos reta a considerar que estos objetos digitales no navegan al mundo de la misma manera que el objeto, digamos, físico, sólido que existe fuera de la pantalla. Sin embargo, no podemos aproximarnos a estas prácticas digitales si no es a través de una interfaz. Y esto es un poco para resistir la idea de que el arte digital es naturalmente inmaterial, ¿no? Si bien sus características son muy fluidas, son muy mutables y pueden trasladarse de, en este caso, interfaz en interfaz en interfaz o regresando un poco, ¿no?, a, digamos, el ejemplo del agua de contenedor en contenedor en contenedor. Este contenedor al día de hoy regularmente sí tendrá una masa, será un objeto, nos aproximaremos a esta entidad con el cuerpo, ¿no? Y tendremos en muchos casos que generar una serie de acciones para poder conectar con eso que habita ahí dentro. Eso pues ya también supone otro tipo de retos. Específicamente porque esas interfaces son a su vez una serie de metaherramientas. Es decir, si pensamos en lo típico, algo que se presenta en una pantalla, esa pantalla a su vez puede proyectar o plasmar en ella un montón de otro tipo de contenidos, de contenidos de entretenimiento, de ser un espacio para comunicación de afectos, un espacio informativo, un espacio de comunicación en general, un espacio también de trabajo, pedagogías, educación, etc. Esa metaherramienta, entonces, o esa interfaz, ese contenedor, a la hora de también ser tan variado y tan mutable en sus usos, podemos repensarlo cuantas veces queramos. Que es un poco lo que creo que pasa o la invitación que hace el MAD justo en Madrid, es tomar estos dispositivos que están disponibles en el exterior o que están disponibles en espacios en donde ese objeto ya está dado y por un momento vaciarle de ese contenido por colocarle otro. Ese otro contenido regularmente, ahí quizá la potencia viene en algún punto en el que puede conectar y comunicar de otras maneras algo que no estamos acostumbrados, al menos en los espacios exteriores, ni a ver, ni aproximarnos, ni muchas otras cosas. Podemos pasar a la última. Y quizás esto, digamos, ya como en los últimos años de mi carrera como comisaria, pues me ha llevado a una serie de lo que he llamado síntomas de resignificación curatorial. Hay una serie de elementos que una vez entendiendo estas condiciones, tanto discursivas como materiales, como con sus posibilidades, más allá, digamos, de la conversación artística incluso, pues que evidentemente retan una práctica que de forma, digamos, generalizada no se ha aproximado a estos temas, al menos no como con la, digamos, como con la puntualidad o con la contundencia, pues de alguna manera que nos propone hacerlo toda esta materialidad digital y todas estas prácticas digitales. Entre muchas, muchas otras, estas son algunas de las que he detectado en los últimos años y por supuesto tienen que ver con la preservación, tienen que ver con la autoría, tienen que ver con la automatización, tienen que ver con accesibilidad, tienen que ver también con distribución, tienen que ver también, evidentemente, con obsolescencia programada, por ejemplo, tiene que ver también con, bueno, todo lo que tiene que ver incluso ahí con software libre, software privativo y todas las posturas que hay detrás del discurso que se construye desde ahí. Esto no porque necesariamente aplique solo a las prácticas artísticas que utilizan las herramientas digitales, pero que sí que es una conversación muy, muy sólida en muchos casos y que entonces, de alguna manera, también en el plano de la investigación, de la teoría del arte, del coleccionismo, de la curaduría, etcétera, es una especie de capas, o al menos así es como yo las percibo, son una especie de capas que se van configurando de manera, ahí sí, como horizontal, como envolviendo absolutamente toda la práctica artística, y entonces es algo que empieza a comprometer, a generar un discurso que va más allá de la estética, que va más allá de la herramienta, que va más allá incluso de los afectos. Es algo que corta de manera transversal todas estas prácticas y que quizás es lo que empieza a generar un discurso tan complejo que nos hace regresar todo el tiempo a preguntarnos, bueno, ¿y qué es o qué no es el arte digital? Muchísimas gracias, Dorín, por el recorrido y da gusto, o sea, te voy a copiar el discurso, la próxima vez que me pregunten, porque creo que la manera de entenderlo es súper clara, pero bueno, ya avanzaremos ahora un poco más. Voy a dar la palabra a Joana Jaskowska, que como os adelantaba antes, es una artista y diseñadora digital pionera en todos los sentidos prácticamente, una de las creadoras de filtros de Instagram más conocida y con más impacto a nivel mundial, y también una de las cosas que más me interesa a mí en concreto de su trabajo, que es esta especie como de nueva construcción de la moda digital como disciplina que se está desarrollando ahora mismo y en la que estás como muy a tope. Te giro esto para que tengas tus comentarios y ya lo puedes ir pasando tú. Bueno, primero voy a decir algo, que no soy española, así que si me equivoco, pues lo siento mucho, voy a intentar de comunicar de la mejor manera, pero si no tengo la palabra en español voy a decir un poco de Spanish. Vale, bueno. Hola, soy Georgina. No, es una broma. Soy Jovskan. Y la pregunta de quién soy es una pregunta muy interesante hoy como depende con las redes sociales, con cómo nos vemos hoy en las redes sociales y en la realidad, en la realidad y en el mundo real. Pues mis amigos me llaman Yo-Yo, Joey, Juan y Joey, el tío polaco, lo que sea. Pero en las redes sociales, en el mundo online, pues soy Jovskan. Y más o menos mucha gente me conoce de esta manera por mi trabajo, pero es importante y en mi trabajo también como hablo mucho de cómo nos representamos online y que es un mundo como muy interesante porque hay muchas cosas que explorar. Pero primero voy a decir que, bueno, soy una nerd y soy apasionada con el arte digital y como los videojuegos y todos como medios digitales y las nuevas tecnologías desde que soy adolescente. y como siempre como cuando la gente te preguntan como ¿y tú qué haces en la vida? ¿A qué te dedicas? Pues ahora yo estoy en plan no sé, hago tantas cosas y no puedo como yo mismo definir o elegir una disciplina si soy diseñadora, artista digital, fotógrafa, experimento mucho con la tecnología, he hecho como un proyecto de web y proyecto con Internet of Things, proyecto de muchas varias cosas y lo que me encanta es de buscar, explorar y ver lo que se puede hacer con las nuevas tecnologías y romper un poco las reglas de lo que está establecido. 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 Eso. Así que no tengo una respuesta muy específica. Eso es un mood de muchas cosas que me interesan y que hago. Hay un poco de arte de moda digital, de realidad montada, de como proyectos que son totalmente conceptuales como The Digital Dillery arriba, hay fotografía, hay instalaciones interactivas. pues yo a mí me encanta como tocar a todo y si no me aburro. Sí. Pero voy a como solo a empezar muy rápido, voy a intentar hacerlo rápido, que empecé como cuando yo vivía en Belén, cuando yo no estaba de... porque antes yo hacía como muchos videomapping en experiencias virtuales y como muchos como trabajando en la música y haciendo como VJing y cosas así. Algo solo como visuales y me faltaba un poco el aspecto conceptual y cuando me fui a Belén y estaba buscando un trabajo y necesitaba de hacer el portfolio tal, las cosas que la gente hacen para buscar un trabajo, pero yo no quería hacer un otro website que está como aburrido, una página con una grid y tal. Y a esta época yo estaba buscando y explorando mucho con Unity 3D que es un software para hacer videojuego, pero con este software se puede hacer también como exportar a WebGL y hacer como un website y es lo que he hecho de repente he hecho mi porforio que era una experiencia donde tú entrabas en el website y podías como andar por el agua y ver los proyectos abajo del agua y tal. Como un environment 3D completamente diferente con mis proyectos de antes que era completamente como malo UX-wise que era como inusable que no era no podías usarlo con el móvil no podías pero era algo una manera de hacer un porforio de una manera un poco diferente que era bastante interesante podías como jugar andar jump y tal bueno la cosa es que este website de lo malo que era pues fue el primer proyecto que fue viral porque era tan diferente tan como out of the norm y que como no sé como it was reshared reposted here and there y tal y ya lo que me interesa con eso es que la gente empezaban a criticar y para mí no hay como buenas o malas críticas para mí todas las críticas son interesantes porque cuando empieza un discurso que eso es muy bad design muy malo de UX que no es usable sí pero mira como es una manera de expresar un universo totalmente diferente tal eso fue el primer proyecto que yo estaba como en plan wow eso lo que me interesa lo más la discusión de la gente cuando la gente empezan ya a hablar de una temática pues eso después de este website pues lo que me interesaba lo más era romper las reglas establecidas luego un otro proyecto que hizo que era como una otra parte de mi manera de pensar cuando yo estaba en Belín pues era como la última persona en el flat share en el apartamento en el apartamento y cambiaron como la llave de abajo y yo no tenía la llave de abajo y necesitaba de llamar al telefonio siempre y eso era como muy bueno no era usable así que hicimos un proyecto un poco así hackeamos el telefonio y lo conectábamos con un microchip que es como algo conectado al internet y desde un website podíamos como abrir la puerta remotely y yo estaba abajo pues abría la puerta con mi teléfono si yo tenía internet si no tenía internet o batería pues igual no funcionaba pero tal y era un otro proyecto como un poco interesante porque para abrir una puerta con tu móvil pues te das cuenta que tienes como mucho más informaciones y datos que tú puedes jugar con y depende como tienes con este pequeñito hack una otra dimensión de lo que puede ser como un piso compartido y eso es la parte de mi mentalidad de hacker tal si yo no soy experta en programación eso que voy a intentar de buscar una otra manera de hacerlo y aprender hacer un tutorial de youtube no sé qué pero o como download un proyecto y cambiar el proyecto este en mi manera para que el proyecto que quiero hacer funcione tal y luego por fin pues en Belín he tenido como mi primer real job como mi trabajo un trabajo real el tipo de trabajo que tus padres quieren para ti he tenido un trabajo en agencia de publicidad con una mensualidad cada mes es tal como ay bien buena hija no sé qué pero bueno tal que mi trabajo yo antes era como de explorar tantas tecnologías tantos medios y de ver como se podía tener como una nueva narrativa por compañeros de publicidad y no teníamos como al principio un nombre un título para el tipo de trabajo que iba a hacer en esta agencia en este equipo digital y bueno había una compañía que estaba trabajando por Mercedes Benz y yo estaba a tope en este momento explorando como todo lo que se podía hacer con la realidad aumentada y y es este proyecto que empecé a jugar a poner mis manos y a ver se puede hacer muchas cosas buenas y depende como bueno al principio intentamos vender este este proyecto que era como una parte de la compañía pero claro como los clientes que no entienden la tecnología que no entienden el potencial pues they killed it they say no no entiendo nada no vamos a hacer eso pues tal lo lo hizo por mí lo hizo por mí y es verdad que cuando lo hice por mí pues me abrí como una puerta en un mundo donde yo podía exprimir algo que yo no sabía y tal y poco a poco bueno os cuento la historia pero bueno es un poco más eso para empecé como a explorar lo que se puede hacer con la área argumentada y como los filtros de instagram que al final como he tenido como algo como super como emocionado adentro de mí como empecé a hacer filtros como eso era el primero por ejemplo que era muy famoso y todo eso trataba de la belleza de una manera diferente de lo que es la belleza en la sociedad hoy y lo más que trabajo hoy lo más que exploro la belleza de otra manera que me parece muy interesante pero para mí la belleza no es como una nariz más pequeña o labios más grande para mí la belleza se puede hacer y exprimir de muchas maneras diferentes y bueno por ejemplo este filtro que se llama blase que era una inspiración de jorge cruzo el inferno que es como un documental que nunca se ha terminado que es guapísimo con jugo de luces en la cara y tal y eso me inspiré un montón como de explorar con la realidad aumentada porque al final la fotografía que tú puedes hacer y los juegos de luces que tú puedes hacer en la realidad pues lo puedes hacer pero mucho más diferente en el mundo de la realidad aumentada un estudio de foto por ejemplo pues las luces que tú tienes aquí aquí que tenemos pues en la realidad aumentada la tenemos aquí pero podemos como jugar make make them like animate como moverse y tal bueno y luego hice este beauty 3000 que para mí como era una manera de ver la belleza del futuro que con muchas inspiraciones de Blade Runner tal y pues eso se volvi viral como del día al otro tenía como seguidores de diez mil veinte mil cien mil y todo loco todo loco como ya es que era muy 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 loco y con este filtro como he llegado a más de cuatrocientos millones de usuarios en Instagram que es algo que yo tampoco no realizo pero un movimiento muy interesante de repente porque todos estos usuarios pues de repente como usaban mis filtros que era como una belleza un poco rara que no era una belleza típica pero me emocionó un montón de ver que tanta gente podía ver una belleza en algo que no era como lo que la sociedad no dice que lo que es la belleza y tal y desde este momento pues empecé a a explorar como más como este universo que toca mucho a la moda al final y que al principio yo no yo no quería como trabajar en la moda o en la belleza pero al final estoy yendo a este mundo que es un mundo muy interesante y tal bueno os mostro imágenes me encanta como mucho como la creo que hoy en la sociedad tenemos como este momento cuando estamos como un poco todos cyborgs cyborgs no podemos como ir en ningún lado sin nuestros móviles estamos todos como muy liados con tecnología con con tools y me encanta también como este concepto de que nosotros somos como un poco yendo a ser como un poco robótico no de la manera que somos como robótico o vamos a tener como cosas a nuestros cuerpos pero el concepto como es algo interesante también las temáticas que me interesan un montón son como la autorefección como hoy en las redes sociales pues tenemos todos una otra identidad o puedes tener como una, dos, tres, cuatro identidad online con diferentes cuentas o diferentes personajes que tú eres el arquitecto de este personaje y con la realidad virtual el metaverso los videojuegos es un poco eso que hacemos desde mucho tiempo de crear como avatar de nuestro mismo y yo creo que eso es una realidad también como no significa que yo soy yo en la realidad y yo soy otra persona en el mundo es la misma persona pero de una manera diferente bueno lo que me encanta lo más con la realidad es que al final como no es un tipo de arte que vas a ver y vas a contemplar y que es algo pasivo el usar yo es es muy importante en esta esta performancia es como un nuevo género de arte performancia donde sin el usario el arte no existe anymore como ya ya no existe pero eso eso me fascina porque cuando cuando yo creo algo de repente cuando lo pongo en el internet y que veo como la manera que la gente lo usa pues me fascina aprendo muchas cosas de como sociales de ver como la gente como de perform como hay gente que van a estar como muy así gente muy como místico o misterioso pero eso como multiplica el arte como mucho más y yo también como tengo un input output muy interesante y que me fascina un montón yo puedo creer imágenes pero también cuando los usarios creen una imagen con mi trabajo pues ya tenemos una colaboración muy interesante y bueno cuando hay como los influencers los más famosos del mundo que usan mucho yo estoy como loco pero pero tal bueno también bueno también es como una nueva dimensión y narrativa para las marcas como trabajo mucho con marcas trabajó mucho con marcas hoy para como hacer filtros para compañías o para como fashion shows o cosas así porque bueno tienes una manera de conectar con los usarios y con sus audience que es muy interesante también o los cantantes eso era un filtro por Lady Gaga bueno pero al final yo creo que la área augmentada es como un nuevo género de accesorios digitales y también como hablé de la belleza digital para mí la belleza no es sólo como make up o cosas que tienes en la cara pues la belleza digital es también como la ropa que te llevas de jewelry y muchas cosas más y creo que la belleza como una temática es muy interesante porque es algo que en la sociedad tenemos desde muchísimo tiempo el make up existe desde como cien mil antes Jesucristo y es algo que tenemos como jewelry como lo hemos fascinado desde mucho tiempo la única diferencia es que hoy y mañana pues tenemos nuevos tools herramientas si herramientas y con eso podemos inventar y podemos como todavía como push the boundaries de lo que es la belleza y eso es lo que yo intento de explorar con mi trabajo por ejemplo hace tres años hemos como vendido el primero vestido el primer vestido digital como NFT y lo que me interesa con la moda digital y el 3D y los NFTs es que tú puedes crear cosas que no podían existir en la vida real porque con estos tools puedes como hacer un vestido de agua o de madera bueno no sé podemos como ir muy loco y eso es muy interesante porque si diseñamos las cosas que ya tenemos en la vida real pues es un poco menos interesante todo eso es como bororoso pero creo que es nuestro momento ahora mismo de inventar y explorar estos nuevos códigos y ver cómo podemos ir más adelante el último proyecto lo siento es de verdad el último proyecto que voy a hablar pues de hablar de joyas joyas gracias joyas digitales que para mí también trata de la belleza digital pero lo que lo que pienso es que hoy pues tenemos como nuestro iphone nuestros móviles nuestro apple watch y como cosas que utilizamos que son objetos de tecnología objetos de tecnología que son muy interesantes lo problema es que estos objetos de tecnología son un poco feos un poco tecos como o plástico o como son diseñados para funcionar pero yo creo que todavía hace falta un puente entre las joyas de jewelry y la tecnología y cuando cuando vamos a a succeed a tener éxito a tener éxito a como juntar estas dos estos dos mundos creo que vamos a abrir una puerta maravillosa entre la en la sociedad entre la tecnología y la sociedad y como nosotros nos relacionamos con la tecnología con la tecnología bueno y eso es un proyecto pero creo que no tenemos tiempo así que gracias muchísimas gracias Joana por compartir todos los proyectos creo que bueno luego también hablaremos también de los límites entre el diseño el arte estas disciplinas que muchas veces desde el mundo del arte se rechaza mucho pero que en realidad es algo que está muy mezclado y quería dar paso ya a Martín Mayorga y a Vanessa Murrell que bueno también tuvimos la suerte de encontrarnos con un proyecto que ahora os van a contar en la pandemia que bueno como todos sabéis en la pandemia las exposiciones online pues se multiplicaron y de repente empezamos a ver como todas las galerías acaban replicando sus cubos blancos en el espacio digital algo un poco absurdo a priori porque vamos a seguir como condicionados por estas cuestiones físicas cuando hablamos de un espacio digital y ellos bueno comisarieron organizaron diseñaron y de todo una exposición maravillosa que para nosotros es un súper referente desde el festival y que bueno también queríamos traeros para que nos la contaseis y para compartir esto con vosotros muchísimas gracias por venir y os doy la palabra muchas gracias pues nada habíamos pensado primeramente introducir nosotros como comisarios y plataforma primero para que tengáis un poquito de contexto y ya luego introducir un poco esta exhibición que es la cual es más enfocada al tópico de arte digital entonces nada yo soy Vanessa soy murciana y trabajo con mi compañero Martín bueno compañero y nada somos escritores y comisarios llevamos esta plataforma que se llama Datigel Art nosotros estamos basados en Londres ya llevamos ocho años ahí y bueno Martín viene del diseño gráfico y yo vengo del mundo de la moda con lo cual cuando nos integramos en Londres empezamos a trabajar en esas áreas y como que nuestro punto de inicio siempre era para hacer nuestro trabajo era ir al arte que era como lo básico siempre mirábamos al arte para hacer diseño o mirábamos al arte referencias de arte para hacer cosas de moda entonces como que nos planteamos una dirección de dejar nuestros trabajos y empezar de cero y abrimos esta plataforma que se llama Datigel Art como un ejercicio para conocer a gente a nuestra generación de artistas de nuestra generación porque es verdad que es muy difícil o sea en los trabajos bien pagados normalmente trabajan con artistas que están muertos entonces claro nosotros no podíamos llegar a conectar con artistas si no si no les podíamos conocer y fue un ejercicio que lo seguimos llevando ya llevamos 7 años donde visitamos a un artista por semana y todo nuestro contenido online es en base a relaciones físicas entonces nos gusta mucho este híbrido entre lo físico y lo y lo digital y entonces nada hacemos estas visitas que luego se enseñan en nuestra página web y ya llevamos como más de 200 artistas visitados por todo el mundo y recientemente desde 2019 nos han estado dando apoyo el gobierno de Inglaterra para poder sin ánimo de lucro llevar esta plataforma básicamente yo soy Martín y soy de Madrid soy murciano yo soy madrileño es importante decirlo y básicamente la plataforma esta es un es un centro donde también pues hacemos crecer nuestro network de artistas nuestras visitas algo súper importante para nosotros como como comisarios es apoyar artistas de grupos que no están muy representados es lo más es lo más importante y a la hora de curar como Vanessa decía ya viene de Fashion yo vengo de Graphic Design y ya estamos curando todo el rato naturalmente desde que estamos estudiando entonces fue un momento en el que estábamos en un punto en Londres de llegar y de o sea Vanessa llegó ella estudió en CSM en Centers and Martins y estaba pegó un salto de trabajar con gente súper top como con 20 años yo con 21 también estaba trabajando en una posición súper top en Freeze haciendo el Magazine Coordinator también y era como de está pasando mucho muy rápido y fue como ese choque ¿no? cultural con la ciudad con la cultura con el ritmo tan rápido de vida y de trabajo ¿no? y fue cuando decidimos parar dejarlo todo y empezar desde abajo y empezamos haciendo internships en diferentes galerías de arte entonces lo que nos lleva a esta plataforma porque todo lo documentamos en fotografía analógica nos hace slow down nos hace estar más yo creo que vivimos en un mundo tan que estamos consumiendo información constantemente que ponerte unas reglas para parar y mirar y observar y obtener conversaciones físicas también es muy importante pero lo que más nos interesa es esa mezcla entre cuando puedes mezclar esas experiencias con lo virtual entonces nada el llevar nuestra plataforma online nos ha llevado a hacer un montón de cosas que nunca nos hubiéramos esperado porque nunca nos habíamos definido como comisarios era simplemente pues poner textos e imágenes y hacer entrevistas y conversaciones pero es verdad que empezamos naturalmente o sea nuestra primera exhibición fue el Pink Panther Show en 2010 exhibición física perdón exhibición física no virtual y fue a través de Instagram o sea fue simplemente una amiga que puso cualquier persona que me responda este Instagram está dentro de mi exhibición y nosotros le respondimos mucha suerte con tu exhibición y al día siguiente se apareció en nuestra casa y nos dijo bueno la vais a organizar vosotros porque me habéis contestado o sea que es que literal nunca nos imaginábamos estar comisariando arte y fue gracias a un medio virtual con el que empezamos a trabajar físicamente y además nos pusimos una posición un poco interesante porque no teníamos agencia o sea de qué artistas participaban en esta exhibición porque eran todas las personas que habían contestado a este Instagram entonces el rol de comisario de organizar y encontrar voces para exhibir pues como que no lo teníamos teníamos que trabajar con este algoritmo de gente que le había contestado y como que nos abrió los ojos a esta mezcla de la que estamos súper interesados nosotros venimos sobre todo de curar shows o sea exhibiciones físicas exhibiciones reales en espacios reales empezamos en Project Spaces como Casas Abandonadas Espacios Industrales sobre todo también hay una exhibición que es esta de aquí la de en medio con el trabajo en llamas Recreational Grounds 5 y luego saltamos a este tipo de exhibiciones como más en YQs en espacios de barriguera pero también desde el primer momento nosotros siempre tenemos claro que o sea nosotros apoyamos todas las causas pero no necesariamente lo decimos o sea como he dicho antes apoyamos artistas de unrepresented groups pero también queremos apoyar artistas digitales y eso es desde el día uno y obviamente como hemos dicho no tenemos ni idea de curación no hemos estudiado curación o historia del arte originalism pero nos gusta curar nos cuesta escribir y es natural en nosotros visualmente Vanessa se encarga muchísimo más de construir las narrativas en las exhibiciones y yo un poco más de lo visual entonces desde el día uno siempre hemos estado interesados en arte digital y esto es estamos hablando de 2017 que ya estaba pasando pero no tanto como ahora yo creo que una cosa que nos caracteriza en nuestro estilo de comisariado es que no tenemos estilo y como estabais hablando antes tanto de categorizar las palabras y todo tiene una categorización nosotros nos vemos como dos niños pequeños jugando en un mundo de mayores donde pues está el minimalismo está yo que sé tantas fases del arte de historia del arte y intentamos que cada exhibición sea completamente diferente a la anterior para que no podamos categorizarnos en un término y entonces pues hemos hecho exhibiciones todo de pintura todo de escultura todo digital hemos hecho también mezcla nunca repetimos espacio o sea hemos trabajado en el espacio público en parkings hemos trabajado en el espacio privado o sea constantemente estamos intentando huir de estar categorizados en un sistema donde pues tienes que estar categorizado para poder digamos o sea ser reconocido en lo que haces entonces nada en base a esto también nos queríamos presentar nuestra exhibición de control de virus y los inicios que tenía o sea esta realmente fue nuestra primera exhibición que comisaríamos y fue porque teníamos una página web que era la de la TIGEL ART y era o sea lo único que teníamos no teníamos contactos para hacer exhibiciones físicas entonces decimos usar nuestra plataforma para exhibir arte y eran 2017 y se llamaba Spread the Virus que significa pues lo equivalente a como contagiar el virus y esto esto en 2017 claro ese fue volumen 1 y en el volumen 1 eran 12 artistas en el volumen 2 eran otros 12 y en este volumen 3 otros 12 claro que pasa que curamos en el primer volumen el segundo volumen y a la hora de curar el tercero la pandemia recibimos ayuda del gobierno inglés del Arts Council of England y nos contactaron pues obviamente el nombre era un poco que no queríamos extender el virus con esta pandemia y era un poco conflictivo en el sentido de que hace pues eso de que esta exhibición iba todo sobre un virus pero realmente no era el virus que hemos vivido o sea era más un virus digital y era toda esta idea de extender o sea de invitar a un artista porque generalmente las exhibiciones como funcionan es que pues tienes un concepto bueno cada exhibición es diferente pero hay un concepto que une la exhibición por una narrativa y queríamos huir de esta narrativa y que la narrativa fluyera conforme va pasando el año entonces era o sea es una exhibición que dura un año entero es virtual invitamos a 12 artistas un artista hace la primera obra que dura un mes y en base a esa obra el siguiente artista reacciona y hace otra obra en base a esa obra el siguiente reacciona entonces era esta idea de spread que es de pues de de expandir con el tiempo y en base al tiempo o sea cada obra reaccionaría a la anterior y se construiría la narrativa en esta fluidez sin nosotros dictar exactamente que es esta exhibición y bueno en la pandemia fue que tuvimos el apoyo del gobierno nosotros aplicamos para el funding un montón de dinero y claro nosotros lo llamamos expande el virus entonces dijimos no nos lo van a dar porque encima justo pasa eso claro la pandemia empezó en marzo nosotros aplicamos en octubre no le iban a decir en febrero y fue como justo en medio de todo y de últimas cambiamos el nombre como un poco para enseñar un poco de respeto por la situación y lo cambiamos de spread de virus a control de virus que no es stop it porque el gobierno inglés su moto su lema era como stop the virus y fue muy curioso porque como al mes empezaron a cambiar el lema a control de virus como no lo pares o sea contrólalo y si lo controlas bueno la vacuna si los han querido comprar el dominio porque se llama control de virus por esa parte de putas legales pero básicamente lo que nos parece muy interesante es como anteriormente esta exhibición se llevaba a nuestra plataforma web que es donde hacemos las entrevistas pero siempre teníamos ese límite porque realmente estábamos mezclando la exhibición con contenido de entrevistas y de visitas a artistas y siempre cada año la queremos expandir porque va sobre esta idea de expandir y fue justamente que queríamos expandir para que fuera una página web en sí la de control de virus y nada nos dieron pues unos 40.000 y hemos podido comisionar a todos los artistas son 12 artistas cada uno ha creado una obra virtual que existe en la página web en el espacio virtual y son 12 artistas internacionales trabajando en todo tipo o sea estáis viendo en las imágenes un poco como funciona la página web y la exhibición por ejemplo esta es la obra de Natalia Stuck bueno ahora se cargará y ella ha trabajado con científicos para tener data o sea datos del sol y de la temperatura para crear su obra digital está trabajando con científicos luego tenemos Pinar Yoldas que está trabajando pues un poco más con la idea de género es como un juego de videojuegos que recoges pues vaginas y parece cada artista está como haciendo una cosa completamente diferente y está todo unido en esta página web que funciona como unas membranas y vas explorando entonces hemos trabajado con más de 400 personas desde artistas a científicos a técnicos a diseñadores gráficos músicos no sé qué más tipo de personas sí esencialmente cada trabajo cada artista tiene una narrativa diferente y la narrativa en general es juntar a todos estos artistas que son internacionales y crear algo de cero o sea como Vanessa decía normalmente en una exhibición tú tienes un concepto tienes los artistas los trabajos tienes una idea y la hablas la dialogas la transfieres al final en un press release que es un texto que te ayuda a entender la idea los conceptos y la exhibición y eso es como lo primero eso es la base ya después pues curas y organizas y produces en este caso el press release se escribe al final de la exhibición pasa un año y cuando el año pasa y todos los artworks están creados ahí podemos escribir el press release y es un poco ¿no? lo que decíamos que funciona al revés yo creo que nuestro papel de comisario aquí más bien ha sido también comisariar lo que es la página web y la funcionalidad de la página web y cómo navegar las obras hemos puesto un modo día y un modo noche porque estamos bastante conscientes de la saturación que hay pues con las pantallas sobre todo el modo noche pues eso con el tema de la luz también todo está transcrito la gente puedes ampliar el texto para poder ser más accesibles a la gente disléxica y intentar tener un poco también todas estas minoridades en consideración porque creo que mucho de lo que tiene el arte digital no considera esta saturación y realmente lo difícil que es tirarte 12 horas o lo que fuera viendo una pantalla con unos textos muy pequeñitos o sea a la vez queremos ser estéticos pero queremos también poder ser accesibles hacia personas con impedimentos todo también o sea todo el texto está grabado en voz para la gente que no puede leer bueno todas estas consideraciones entonces nada esto es un poco el resultado de la exhibición y nos parecía muy irónico que la vez que más ha spread que la vez que más ha expandido le hemos cambiado o sea el título en sí es como control que cuando queremos expandir más de repente se ha convertido en un sistema de control y sobre todo aquí también entra el terreno de trabajar con el gobierno que es algo que también o sea qué tipo de arte puedes poner hacia el público y qué no y cuál es tu responsabilidad también hacia pues contenido sensitivo pues yo que sé nudista o contenido político etcétera también es un diálogo que también nos interesa mucho sí ese es el resultado final son 12 artistas 12 artworks es una experiencia virtual y ha acabado hace acabó en marzo sí entonces claro ahora ya está acabada la exhibición este es el resultado y ya estamos pensando el volumen 4 que es para el año que viene yo creo que ya lo que viene siendo el volumen 4 lo que nos gustaría mucho empujarla es a poder hacer ese híbrido con lo físico y yo que sé poder navegar estas membranas de alguna manera porque lo que nos interesa mucho que es de lo que hablabas tú de los contenedores de qué manera poder transmitir esto que realmente es una experiencia virtual a lo físico de qué manera se podría hacer sin que se pierda esa cualidad porque realmente son obras que se han hecho para existir en el mundo virtual y no en el mundo físico entonces nosotros hemos tenido conversaciones con estos artistas con muchos de ellos en plan si lo queremos hacer físico estarías dispuesto a tal y muchos de ellos han dicho que no de no queremos esto en una galería en un proyector estarían súper cabreos mirando eso ahora mismo o sea no quieren tenerlo en un espacio real quieren tenerlo online solo entonces también navegar esas conversaciones con los artistas como pitcharles la idea incluso cómo pasar al siguiente nivel de enseñar arte digital físicamente aparte de en una pantalla yo creo que eso es un challenge es un reto que molaría un montón explorar pues muchas gracias chicos pues muchísimas gracias a los cuatro yo creo que bueno os habíamos invitado precisamente a vosotros por tener estos puntos de vista tan distintos de perfiles tan diferentes pero que nos parece que son bastante visionarios en la manera en la que se enfrentan a esta disciplina que se está creando y creo que de alguna manera todos habéis hablado pues de que el arte digital no es ajeno al resto de prácticas artísticas que esto es algo que a nosotros desde el MAD nos pasa siempre parece que los artistas digitales son unos y los artistas de verdad son otros y creo que esto es algo que está empezando a cambiar a través de esta hibridación con los procesos físicos y de entender que lo digital es un medio más con el que se trabaja y entonces en ese sentido no sé cómo os posicionáis cada uno en esta relación en un gradiente físico-digital cómo veis vuestro trabajo o si ha cambiado a lo largo de los últimos años o cómo veis esta relación entre el cuerpo presente y el cuerpo avatar virtualizado bueno yo desde mi punto de vista soy una persona muy sensorial y yo creo que como humanos sí que tenemos necesidad de sentir de oír de oler y de de tener esa experiencia física entonces cuando creo que lo digital se transmite en su mejor estado es cuando pueden ser como experiencias inmersivas experiencias físicas con los sentidos y creo que conseguir eso solo en la pantalla es bastante difícil yo también creo que bueno todo el mundo como digital es muy reciente y estamos en el momento que exploramos un montón de lo que se puede hacer con el mundo digital y lo hacemos hoy y vamos a seguir a hacerlo pero también como es el momento que 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 se puede como crear una conversación muy interesante entre lo que se puede hacer y crear en el mundo digital y como eso puede inspirar a crear cosas reales y físicas porque cuando empiezas a hacer como una conversación entre los dos pues alguien hace algo en 3D que es muy como muy guay como te emociona y te toca adentro pues puede ser que esta cosa que es diseñada en 3D o como bueno en 3D pues puede inspirar a hacer una escultura o un print o como algo que que sea más físico o una experiencia como una instalación como 360 sensoriales y como tú dices como más física pero creo que es muy interesante yo quiero intentar hacer cosas más físicas inspiradas de lo que he creado en el mundo digital yo digo totalmente coincido en que no son prácticas separadas o sea hablar al final de una creación artística creativa en todos los rangos de lo creativo al menos hoy innegablemente va a tener una capa de digitalidad ya sea porque se comparte de esa manera se comenta de esa manera se viraliza de esa manera entonces de alguna manera también no sé como que no yo tampoco nunca he creído que haya como una división y quizás ahí es un caso interesante pero bueno hace unos tres años trabajaba en una en la facultad de artes de una universidad en México y la facultad de artes tenía dos licenciaturas una era en artes plásticas y la otra era en arte digital y siempre me pareció una completa ya como nada no tiene que ver o sea no hay un motivo específico por el cual tendrías que separarlas y era una cosa muy interesante porque era muy común ver las exposiciones finales en donde los que estudiaban artes plásticas tenían pinturas de selfies tenían como prácticas como sobre la pantalla sobre cómo manipular los materiales para que adopten cierto tipo de características que emulan un poco los procesos digitales y por el contrario muchos de mis alumnas de arte digital a trabajar mucho con el cuerpo por ejemplo con la naturaleza con el paisaje y me resultaba una cosa muy interesante porque al final regresamos a esto son las herramientas que tenemos disponibles sus contenidos los podemos moldear y remoldear mil veces y en esta idea por ejemplo de llevarlo a una hibridación yo creo que sí totalmente después del 2020 2021 y parte del 22 empantallados ¿no? yo creo que es inevitable tener que hacer esa transición de manera más contundente ya están muchas de esas prácticas ahí puestas pero quizás no lo hemos visto tan tan ahí afuera como lo estaremos viendo quizá y siempre me hace pensar de regreso en una galería mexicana que vende arte digital que se llama Janet 40 Janet 40 y justamente toda toda su producción tiene que ver con acercarse a artistas que trabajan principalmente con herramientas digitales para proponer juntos un proyecto físico y así es como se venden las piezas y entonces bueno tienen procesos obviamente son procesos de acompañamiento es decir no es una decisión inmediata de decir bueno esto lo imprimimos o esto lo moldeamos de esta manera sino que hay un acompañamiento y hay todo un proceso en el cual empiezan como esa conversación de cómo te gustaría que esto se relacionara con el cuerpo fuera de la pantalla y entonces eso empieza a tejer otro tipo de sensaciones justo que tienen que ver con esto como de qué de eso que tienes dentro de la pantalla te gustaría transmitir cómo crees que podría ser a través de qué elementos materiales formas escala texturas a través de qué más y creo que al menos ellos como como dúo curatorial pero también digamos con una práctica dentro del mercado del arte creo que su acercamiento ha sido muy interesante porque son planteamientos que hoy nos hacen sentido pero que en el 2016 cuando empezaron su proyecto era muy complicado comunicarlo era muy complicado decir porque esto es una toalla pero la pieza es una pieza de arte sonoro porque esto es una mesa y la pieza en realidad eran piezas en objetos 3D por ejemplo que son algunas de las cosas que han trabajado y creo que hoy cuando lo presentan y lo comunican digo claro en esas preguntas bueno lo que decías Diego un poco cuáles han sido esos cambios yo creo que ahí hay uno que es clarísimo el día de hoy pensar en por qué buscar la manera de comunicar o conectar con el cuerpo más allá de la pantalla o pensar lo digital de alguna manera ya embebido en otro tipo de prácticas creativas es bastante más natural y casi obvio no sé creo que si es como algo que está terminando de despegar es otro medio o sea volviendo a lo de la facultad de que estén separadas a mí me molesta también mucho que un painter sea un pintor sea un pintor un escultor un escultor y un artista digital sea un artista digital o sea puede ser un artista que trabaja solo con vídeo o porque a un fotógrafo le llaman fotógrafo y no artista también igual volviendo a lo de las galerías y como representar esto estuvimos en Expo Chicago hace unas semanas y había solo un video work en todo en toda la feria habían casi 300 booths de diferentes galerías y solo un video work y ese video work era el único work que podías comprar pues a través de como un NFT con cryptocurrencies y me hace pensar yo creo que nos hace pensar es decir ahora mismo creo que es Freeze y Meta que era Facebook que están ahí como compitiendo para ver quién empieza esta como una feria de arte de solo arte digital que solo se pueda pagar con criptos y Meta Meta Arts está como luchando mucho para hacer pasar esa idea lo antes posible porque si no lo hacen ellos va a pasar va a venir Freeze o va a llegar alguien más que lo va a hacer como comercializarlo como enseñarlo también volviendo a lo de como enseñar arte digital una pantalla un iPad claro es que hay que tener en cuenta la materialidad del dispositivo también al final es algo que existe físicamente y eso va a cambiar la manera de como lees lo que está dentro el contenedor en sí es muy escultural te va a cambiar la percepción de lo que hay dentro yo creo que es bastante complejo exhibir arte que está hecho para estar digital en el espacio físico porque a veces hay un cambio de lenguaje que no se adapta del todo e incluso para esta exhibición de control de virus trabajamos con artistas que eran o sea físicos que se consideraban artistas físicos y no digitales y fue la primera vez que habían hecho un trabajo digital porque también queríamos facilitar o sea que cada uno trabajara con un diseñador web para facilitar y que se pierda el miedo también a trabajar con estas tecnologías un artista hizo una app que era como pues como un Tinder para hablar con ella y era toda una conversación pero era el tipo de artista físico que estabas hablando de los que ponen sus cosas en una toalla ¿sabes? como una selfie entonces claro el traer esto o sea yo creo que hay mucho miedo a trabajar con estas tecnologías porque hay como falta de entendimiento de ellas o incluso también está la barrera de accesibilidad que realmente hay que pagar para estos softwares hay que pagar para tener estos dispositivos a un precio mucho más grande es claro hay una cuestión transversal a este tema y que además lo habéis mencionado antes prácticamente todos que es la relación con la comunidad yo creo que una de las cosas que más que más singulares de iba a decir de arte digital pero bueno de algunas prácticas de artistas digitales es esta relación tan estrecha con el público en la que sin público no existe la pieza porque o necesitas la cara de alguien para que la utilice o es un espacio que está cerrado y hasta que no entra nadie no pasa nada creo que esta manera de relacionarse con el público a mí o a nosotros desde el festival de alguna manera creo que es algo que también genera cierto rechazo como que ciertas cosas como que para el público general no está claro si son diseño si son arte si es una experiencia pues más cercana a un espectáculo como la manera de relacionarse con lo digital es tan diversa y tan inasible como que no se puede no es tan fácil de entender como una escultura que la ponemos aquí y todo el mundo entiende que eso es una pieza de arte porque se la puede llevar a su casa y ponerla a su salón creo que esta manera de relacionarse con estas piezas de arte es uno de los grandes temas no sé en vuestras experiencias como habéis vivido esto es verdad que con los filtros pues seguramente tienes un report muy directo de los usuarios que esto es súper interesante pero igual por ejemplo en control de virus no sabes lo que está haciendo la gente cuando está al otro lado se la están viendo o en tu caso Dream que has comisariado tantísimas exposiciones físicas también presenciales ¿cómo se relaciona la gente con estos dispositivos? ¿cómo veis esto? el salto generacional la capacidad tecnológica ¿no? como todos estos problemas de la experiencia de usuario al final yo creo que la gente está muy cansada de mirar pantallas en el teletrabajo en el móvil en el metro en la calle todos son pantallas y todo el rato estás mirando pantallas hasta el cuerpo humano esto creo que es que va a cambiar en un futuro también en el cuerpo humano sobre todo la visión los ojos la mente a la hora de percibir toda esta información como decías tú Vanessa antes estamos adictos a mirar mucha información si no es en el móvil en la tele o donde sea entonces ahí también creo que en iPhone hay como un modo ahora que le das a un botón y como que la pantalla se hace más suave para que no te casen tanto los ojos yo creo que eso mola mucho intentar encontrar un modo para que sea más más fácil ya no accesible sino más más sweet más fácil disfrutar más suave disfrutarlo porque yo creo que es eso que estamos ya trabajando todo el rato con pantallas el teletrabajo y todo eso a ver yo hay por ejemplo en el arte que es de vídeo y te tienes que poner los cascos es verdad que yo creo que también está el hecho de que mucha gente no tiene el tiempo o sea de coger y ponerse los cascos y estar 20 minutos viendo algo ¿no? es como que cada vez más el arte pues se está haciendo más corto cosas más fáciles más digestibles y también hay que adaptarse como comisarios en ese aspecto de qué puede digerir el público y esa responsabilidad hacia el público también de pues yo que sé me fui a una bienal en Suiza hace poco y uno de los vídeos eran de 4 horas y es que luego tenía que escribir sobre ello entonces digo ¿cómo me voy a ver este vídeo de 4 horas? o sea también está un poco ese punto ¿no? Sí, yo creo que este es un súper tema ¿no? como al final yo creo las redes sociales están cambiando nuestra paciencia bueno realmente ¿no? ahora vamos aquí ya casi una hora y cuarto y realmente es un ya todos empezamos a sentir como la necesidad de hacer otra cosa ¿no? de mirar el móvil de no sé qué creo que esto también está cambiando la manera que esto ya no es tanto del arte digital sino de la tecnología y la integración con nuestra vida pero es verdad que está cambiando también cómo son las prácticas artísticas Sí, yo ahí no sé o sea yo sí estoy mucho más acostumbrada a trabajar con proyectos que son híbridos claro entre muchas razones también porque me interesa precisamente esta adopción externa en una comunidad no informada no de nicho no informada entre comillas ¿no? y quizá bueno un poco esa pregunta bueno ¿y cómo van a reconocer o de qué manera se puede comunicar si esto es arte es diseño es entretenimiento pues es que yo diría que no importa no importa ¿no? siempre y cuando hay un punto de conexión de conversación de algo lo que sea que eso desencadene creo que está bien al final queremos esa conversación no necesariamente queremos ¿no? regresar como a no sé ¿no? quizá estos discursos más acerca de qué sí entra por qué sí entra quién lo valida por qué lo valida etcétera etcétera ¿no? como que y es un poco regresando a las prácticas específicamente del net art pues es un poco como la primera provocación que tiene el net art en los noventas voy a hacer una pieza de arte que esté colocada como lienzo en internet para que quien llegue a ella decida que está viendo y la nombre como quiera ¿no? y entonces bueno a mí me parece un caso muy hermoso justo esto de este dúo de artistas Jody que su página es básicamente todo su cuerpo de obra y que bueno hay gente que precisamente entra a esa página y decide que eso está curseadísimo y que eso seguramente es como una especie de creepypasta y me encanta me encanta que haya gente que diga no a ver Jody pioneros del net art ¿no? y tal historia y literatura electrónica etcétera etcétera y haya gente que lo vea y decida que eso es un creepypasta me parece increíble ¿no? pero sin duda sí creo que como ya en un nivel pues sí de comisariado ¿no? de alguna manera cómo romper esas barreras que sí vienen de una resistencia a pues sí de repente el desconocimiento o también un poco aislarnos ¿no? dentro de las mismas pantallas y entonces decidir que no queremos tener o perder más tiempo ahí que muchas veces así es como se percibe pero también creo que tiene que ver con que si tenemos algo que opere específicamente ahí sí en línea muy poca gente que no pertenezca ya a las comunidades inmediatas que nos rodean va a acceder a ello o sea eso es claro ya o sea menos de que pares fin claro pero es súper extraño porque al tener algo en línea te piensas que es más accesible más global que más gente lo puede llegar a ver no tiene o sea como una galería física tiene un horario ¿no? que acaba a las 6 o lo que fuera y te piensas voy a hacer algo que puede comunicar con más gente pero a la vez más gente tiene barreras de no entrar a ello o sea que es un poco una tensión entre hacer algo más público pero a la vez si no estás enviando el link constantemente a todo el mundo que conoces ¿qué personas van a meterse a tener esas experiencias? ¿no? o sea con uno de los trabajos que era este de la app que hizo que hizo María o sea ella daba una validación al usuario en el sentido de que si tienes suficientemente tiempo empleado en seguirle la conversación por su obra de arte al final te daba su número para hablarla para quedar con ella entonces era como una recompensa por haber pasado tanto tiempo virtual y con ella y ahí sí que hemos podido ver cuánta gente de verdad han visto su obra hasta el final ¿no? pues muchísimas gracias por vuestros comentarios yo quería abrir el turno de preguntas o comentarios al público que si no nosotros aquí seguimos pero pero si alguien tiene algún comentario pues o alguna pregunta o algo que añadir o algo que esté de acuerdo o que no pues fenomenal y si no nosotros seguimos un ratito más y porque bueno ¿alguna pregunta? creo que no ¿no? ah sí ahí venga fenomenal una pregunta hola buenas tardes en primer lugar muchísimas gracias por invitarnos a todos a un evento como este tan maravilloso y estupendo yo soy artista me llamo Ángela Grela y quiero comentar pues estoy introduciéndome poco a poco en lo que es en el en el mundo digital actualmente digamos estoy en un punto digamos estoy estoy en colaboraciones con con artistas con otros artistas que son más digitales con técnicos con programadores etcétera para dar digamos cabida en este mundo digital a a lo que estoy produciendo pero si es verdad que me produce cierta ansiedad actualmente esta situación y os agradezco en los comentarios que habéis hecho en cuanto a que quizás no es tanto el el meterse uno como como de lleno en el arte digital y descartar lo 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 físico no y me quita esa 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 ansiedad en en un en un principio pero si me gustaría que me no sé si me pudierais dar algún consejo así para que me mantengan esta tranquilidad no en este momento así porque dentro de un rato posiblemente me vuelvo a través de la ansiedad gracias me encanta que ansiedad haya aparecido tan pronto últimamente salen todas las conversaciones no sé si alguno tenéis algún comentario cuál es tu práctica o sea qué haces eres artista digital o haces algo pintura o algo más a ver fijaros que la primera incursión o sea yo soy hecho bellas artes vale en el año 88 acabé la carrera como pintor como pintura pintura vale pero si es verdad que durante o sea en el primer año de carrera la 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 profe por ejemplo de escultura pues escultura tienes que hacer escultura me concedieron al final de la carrera una beca vale en Aijón de pintura y estuve trabajando escultura durante 15 días gracias a ello me creé unos recursos técnicos etcétera que en mi vida lo había hecho sabes el producto de esa cincelada y bueno creé unas piezas pues completamente tal entonces digamos que me considero un artista en general en general no no esa esa limitación que entonces en la carrera existía digamos yo adolecía un poco de me hubiera gustado haber abarcado un poquito todo lo que es entonces entonces bueno no sé cómo posteriormente o sea mi primera incursión en lo digital fue en el año yo cuando pillé mi primer ordenador intel de apple en el año 2006 entonces me gasté un millón de pesetas de entonces 6.000 euros lo que equivaldría ahora y hice mi primer proyecto artístico digital que intimity vale entonces digamos con creación de movimiento etcétera etcétera posteriormente hice en el 2012 una pieza tipo trabajé con el hierro vale posteriormente en el 2012 creé un proyecto con un grupo de gente que me que me estuvo apoyando y tal durante cuatro meses saqué adelante todo lo que es una exposición tal entonces digamos que que me considero pues no sé la pregunta que me has hecho no no es yo creo que no es ninguna pregunta yo creo que o sea que al revés que creo que de alguna manera lo que hemos hablado antes que el tema de las disciplinas tan compartimentadas es algo que que venimos heredando de una tradición académica y de una tradición filosófica y que nos pesa mucho yo creo en general a todos esta cuestión de tener que encasillarnos dentro de una y parece que si te sales un poco ya lo estás haciendo mal y que en ese sentido creo que es de mucho valorar esa incursión también un poco amateur de las cosas que creo que es algo que hay que defender y que además nosotros desde el festival este año estamos explorando todavía más hasta ahora habíamos estado más centrados en artistas como más reconocibles como digitales que trabajaban con pantallas pero creemos pero creemos que esto pues ya lo hemos dicho que es mucho más expandido y que al final yo creo que es lo que decía Dorín esta cuestión de generar una conexión de algún tipo a través de la práctica de un artista o de una pieza en concreto yo creo que vamos por ahí por esa reflexión de ese diálogo de esa situación que sucede más allá de si es una pantalla o es una pantalla metida en un cubo de madera o si es una cosa que no está en ningún sitio no sé no sé si te he respondido a la pregunta tampoco pero creo que lo estás haciendo muy bien quiero decir que no hay o sea que sí yo creo que todos nosotros también desde el festival tenemos estos debates internos siempre de esta pieza se entenderá como arte digital esta noche tenemos por ejemplo una lectura de poesía que es la primera vez que hacemos poesía dentro del festival es claro es poesía que es aparentemente lo menos digital que hay pero bueno al final queremos la selección de artistas que veremos este año justo explora esos límites de la disciplina o sea que en ese sentido creo que también es algo que lo estamos definiendo que digo no sé no sé si es un consejo o no pero al menos conozco muy bien muy de cerca el caso de un artista que justo toda su primer parte de práctica era pintura y además pintura de paisaje y que en algún momento compró una tableta empezó a pintar en la tableta y de repente todo eso que ya conocía cómo hacer de otra manera se trasladó un nuevo espacio y digo en su caso en particular ya no sé esta es una serie de piezas que se llaman ciclorama que hizo no sé como en el 2010 tal vez él se llama Raúl Mollado y Raúl no sé pues tampoco es que fuera experto en muchas cosas era pintor y simplemente trasladó gran parte de eso a otras búsquedas y de ahí un día se preguntó bueno y cómo presento estas piezas porque las empezó a hacer panorámicas envolventes porque bien decía él bueno es que no se me acaba la pintura no se me acaba el lienzo puedo seguir pintando y pintando y pintando y pintando y entonces un día la subió a espacios en Google Maps que no tenían imágenes por el carro de Google Maps y entonces cuando visitabas y fue un salto un poco inevitable pues tampoco fue una cosa estructurada yo creo que más bien una cosa muy intuitiva y eso es lo que lo hacía tan brillante pues porque cuando te decía bueno quieres ver mi pieza tienes que entrar a las coordenadas tal y entrar al Google Street View y entonces ahí está mi pieza y así es como mostraba sus piezas que seguían siendo pinturas de paisaje que me parecía una cosa muy muy hermosa hasta que después bueno Google le dijo estás hackeando nuestros sistemas y él dice bueno yo no tenía idea o sea las tuvo que quitar de ahí y tal pero no sé a veces creo que es ese encuentro de algo en un espacio en donde estructuralmente no tendría que estar también hay una exhibición ahora en Tinder o sea que estás ahí tú ahí buscándote a alguien y lo mismo te encuentras la exhibición o sea que también es una buena manera de usar estas cosas estas tecnologías y romperlas de alguna manera de lo habitual del uso habitual que tengan y no es necesariamente una cosa hiper sofisticada digo en el caso de Raúl por ejemplo fue como pues aquí me permite subir esta imagen y me funciona y esta no era una vaya una provocación a Google nunca pudo haber sido pero bueno nada ¿no? como hay otro artista que se cambió o sea que era entendía mucho de SEO de lo del Google Search y simplemente renombró sus imágenes tal no sé qué y luego salía como que había sido parte de una feria de Basel pero no había estado en la feria o sea solo porque había puesto Art Basel no sé qué le salió arriba del todo en la búsqueda de imágenes y se hizo viral también o sea yo creo que este uso de las tecnologías que puedes manipularlas para ti es muy interesante es como meta 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 ¿no? como que es la pieza dentro de la tecnología que habla de la propia tecnología ¿no? que yo creo que esta es una de las grandes tendencias ahora también dentro del mundo del arte digital ¿no? como la reflexión sobre la propia herramienta ¿no? no sé si hay alguna otra pregunta había una pregunta ah perdona ¿qué tal? ¿se escucha? sí muchas gracias yo soy José Luis Reyes estoy haciendo una investigación sobre festivales sobre las cenas de festivales de arte digital en Europa y un poco también por el título me gustaría que compartierais alguna reflexión sobre cuando usamos a nivel de categoría y a nivel de terminología arte digital y por otro lado artes digitales que en mi estudio estoy viendo como un poco un espacio entre los contenidos que se programan ¿no? y que se organizan cuando se usa arte digital y por otro lado cuando se usa arte digital y como una segunda parte de esa pregunta como ¿qué relación veis cuando se usa en plural esa terminología y esa categoría aplicada y en relación a muchos festivales que usando este término su contenido se basa casi al 70-80% en contenido musical en contenido sí musical y sonido gracias yo por la parte que me atañe de tu pregunta desde el festival MAD yo me lo cuestiono mucho ahora mismo creo que no es un muy buen nombre la verdad el cerrarlo a arte digital como de una forma tan categórica creo que es algo que probablemente tengamos que revisar próximamente sobre tu respuesta sobre tu pregunta de la música que nosotros también este año por primera vez vamos a tener música en el festival yo creo que es una manera que la música es algo que es mucho más accesible a la gente en general y que en nuestro caso particular utilizamos la música como gancho para llevarles a otro lugar o sea que esa es un poco la estrategia pero yo creo que la tendencia general es que la música es más fácil de vender también la gente está más acostumbrada a pagar por ir a un concierto que a pagar por ir a una sesión de BJ aunque es algo que estamos ya acostumbradísimos muchos los que estamos en la escena entonces creo que también es un mecanismo para generar recursos de alguna manera pero bueno creo que la pregunta es difícil de responder sobre todo el tema del término no sé vosotros el término Dorín igual tú como lo ves si yo digo no se me pasa lo mismo por ejemplo con cultura digital o culturas digitales supongo que de alguna manera me siento mucho más cómoda pensándolo en plural porque la multiplicidad de cosas que habitan ahí dentro ni siquiera entre ellas pueden tener una correlación más allá de esa materialidad hiperfluida de la que hablaba un poco al inicio entonces quizás yo personalmente sentiría que hablar de artes digitales apunta inmediatamente a una multiplicidad de oferta de herramientas de discursos de lenguajes de estéticas etcétera entonces quizás yo lo pensaría como realmente ese es como el tipo de discurso o terminología que podría incrustarse si queremos darle un sentido por qué en plural o por qué no sin embargo pues estamos ya tan supongo acostumbradas a de alguna manera simplemente decir arte digital e imaginarnos un 3D además que de alguna forma como que es un salto inmediato porque tal vez como decía Diego no sé si de repente como que empieza a construir otro tipo de comunidades alrededor sobre todo comunidades de reconocimiento de al menos empezar a plantear a bueno pienso arte digital pienso en que podría ser esto podría verse de esta manera podría experimentarse de esta otra forma no sé quizás como la parte de la música a mí digo no sé pensar en la música siempre me hace pensar en que de alguna manera fue como esta área ves esta área específicamente creativa que lo entendió todo es que lo entendió todo de alguna manera o sea cuando lo pensamos ya en el nivel de materialidades y demás pues es un acto performático que hasta realmente hace muy pronto pudimos desplazar a partir de un objeto muy muy pronto o sea a partir de digamos ya en una accesibilidad mayor entonces siento que a lo mejor de alguna manera siempre es un poco también la base también la base de pensar en la inmaterialidad por ejemplo ahí sí pues es un acto performático que puedo llevarme a casa de manera redistribuida a partir de copias regularmente o sea vinilos cassettes CDs y bueno ahora con cualquier otro tipo de plataforma digital pero no sé de alguna manera creo que sí cimenta muy bien quizá incluso la misma idea de por qué estar en un espacio y momentos determinados para que ese evento ocurra por su gesto performático y quizá eso también invita a que haya al menos como un despliegue de decir si quiero ser parte de tengo que estar no sé quizás también por ahí yo quiero decir algo sobre la terminología no sé si es respuesta a tu pregunta pero es algo que me molesta mucho sobre todo con la gente cuando habla sobre NFTs ¿no? ¿qué es un NFT? y te cuentan una historia súper larga y unas cosas súper largas como es un JPG o es un vídeo es lo que es ¿no? es un gift ya está no hay más pero claro yo creo que el arte digital ya es muy complejo de por sí o incluso el arte normal mi madre por ejemplo no está en el arte pero le gusta la cultura íbamos a un museo y veo un cuadro con un punto que ese cuadro vale mucho dinero ¿por qué? me pregunta y le leo el press release le cuento la historia del artista le cuento el material le cuento dónde viene y sigue diciendo ¿por qué? ¿qué significa esto? imagínate hablar sobre arte digital y ya sobre NFTs o sea creo que la terminología es extremadamente importante y creo que hay que hacerlo mucho más accesible o sea más accesible creo que hay que ponerlo fácil hay que masticarlo y darlo para que la gente lo pueda digerir mejor habría que decir que los NFTs es un certificado de autenticación y ya está y así lo tiene todo el mundo más que las terminologías de blockchain de cripto y de no sé cuántos que ponen ¿no? es verdad es verdad que hay que simplificar un poco y recientemente en Chicago también estuvimos entrevistando un artista que hablaba sobre su exhibición se llama Big Words o sea palabras grandes pero que realmente no era más que una palabra grande ¿sabes? y se reía un poco de todo eso de los términos y de las palabras y que realmente todos hemos crecido en sitios completamente diferentes y ponemos diferentes sentidos a diferentes palabras o sea yo a lo mejor digo una palabra porque vengo de un sitio y a lo mejor Martín dice otra palabra o sea hay que simplificar un poco la terminología que usamos para las cosas y cómo cambia geográficamente ¿no? de país o de ciudades cuando Dorin cuando te estabas hablando antes sobre arte digital y el plural y todas estas palabras digo wow o sea es que nunca he oído hablar de arte digital con esas palabras igual que tú Johanna nosotros no estamos muy acostumbrados a hablar de arte en español entonces hay palabras que no sabemos si es lo correcto o no yo hasta hace un año creía que curator era curador hasta que alguien me dijo no se llama comisario de arte y yo ah vale comisario en México sí es curador en México es curador ahí está el tema la cosa geográfica de que una palabra puede significar muchas cosas y hay que hacerlo fácil yo creo hay que hacerlo accesible sí yo creo que el lenguaje es súper importante y que es que curador y comisario son palabras antagónicas casi ¿no? es como y yo creo que entenderlo desde cada uno de los puntos de vista también construye como lo pensamos ¿no? de alguna manera yo creo que también esto es algo es un tema que sale mucho en las conversaciones de cómo nos auto llamamos ¿no? de cómo nos ya no es festival sino nuestra propia práctica artística ¿no? el otro día ayer en otro mes redonda me presentaban y decían arquitecto gestor cultural comisario investigador profesor bla 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 al final hago cosas ya está ¿no? como que hay veces que nos estamos como auto obsesionando en definirnos por esa cuestión categórica ¿no? que venimos hablando todo el rato de esta cuestión de arrastrar esta cuestión y creo que el tema de la geografía también es súper importante porque yo por ejemplo es verdad que sí me considero de Murcia pero tengo familia en Francia tengo familia en como se dice en el Middle East en diferentes en África también entonces yo es mucho más fácil decir soy nativo digital así o sea como eso es 100% que lo soy porque he nacido en esta época y a lo mejor me puedo sentir más identificada así que decir pues soy de Murcia o soy de Londres o de un sitio en concreto ¿no? porque no podemos ser de algo más global pues nada muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios creo que no hay respuesta a la pregunta igual les que somos ¿no? somos digitales ¿no? de alguna manera ¿no? yo creo que que es una manera de entenderlo ¿no? que al final inevitablemente seamos escultores seamos pintores o seamos lo que seamos siempre ya por suerte o por desgracia hay una capa digital que está encima de la obra sí o sí entonces pues nada muchísimas gracias a todos por compartir este rato con nosotros y muchísimas gracias a vosotros por venir y seguimos con la segunda mesa redonda vamos a hacer una pequeña pausa como de unos 10 minutos entonces empezaremos la segunda mesa redonda a menos 10 va a ser en inglés por cierto lo aviso pero hay traducción simultánea o sea que las personas que prefieran escucharla en español pueden colocarse los cascos y escucharla perfectamente y nos vemos en 10 minutos y muchísimas gracias por estar aquí y compartir este rato gracias gracias aplausos 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 chau 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 chau